y bien amigos bienvenidos a este otro vídeo de este canal el salvador en el campo ahí solo por falta de tiempo verdad ayer no les mostré todo el lote entero que tiene don jovel y no incluye ahí también el guserat que tiene verdad que ya lo van a ver y otras ahí que son resultados de buena genética como he estado explicando y también que tiene vacas con registros que le dan el calificativo de lecheras plus que para que tener ese calificativo las vacas deben generar una cantidad de leche para que se les pueda certificar de esa manera así es que para los que están buscando ejemplares con esa marca esa certificación más bien dicho también don jovel tiene de esas a quien invitamos siempre a que lo puedan contactar para que les dé los detalles sobre esos ejemplares y 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